Todo está listo para la jornada del día sin carro particular en moto. En esta medida ya aproximadamente se va a despedir el decreto municipal que dice que los ciudadanos que infrinjan el tema del decreto de circular ese día en el vehículo particular o en motocicleta pues serán objeto de sanciones en materia de tránsito. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche comenzará a regir esta iniciativa que busca contribuir además con el medio ambiente. El 98% del servicio público estará habilitado para prestar atención al usuario. Tenemos la idea de que más de 80.000 vehículos particulares y más de 60.000 motocicletas dejarán de circular ese día. Hay que tener en cuenta que también estamos en contacto con las diferentes empresas de servicio público que ese día ya nos han manifestado que están prestas a reforzar el servicio tanto en el tipo de servicio particular tipo taxi como en las diferentes rutas de los buses urbanos del municipio. La bicicleta será un medio alternativo para desplazarse. Se recomienda ropa y calzado cómodo para que el día sin carro no genere mayores traumatismos.